Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre un juez sonsoneño de fútbol de salón que sigue haciéndonos quedar muy bien en tierras departamentales y nacionales. El juez sonsoneño Néstor Cardona inició el año arbitrando los principales eventos de región del fútbol de salón, espacios donde ha logrado compartir con jugadores profesionales y las mejores experiencias en este deporte. Sí, para mí de todas formas es mucho orgullo cada que salgo representar al municipio como tal. Yo amo este deporte que es el fútbol de salón, amo ser árbitro. Por eso cuando en cada designación me entrego al 100% y estoy preguntando y me estoy capacitando como tal. Bueno, tuve la oportunidad de estar en San Francisco en un torneo profesional de fútbol de salón con ocho equipos. A la vez hubo un torneo también de aficionados. Pero lo importante es que este equipo de San Francisco le está apuntando al torneo profesional este año. Y este equipo a la vez que es Corporación Club Deportivo Ceres. Entonces, y también tiene una formación desde los niños, una base muy importante. Y este equipo cuenta con el técnico, que es el técnico venezolano. Estuvo 10 años al frente de la selección de Venezuela de fútbol de salón. El técnico venezolano cuenta con dos venezolanos en su equipo, muy buenos también. Y otros antioqueños. Este torneo contó con este muchacho Cuervo de Bello, jugó campeón mundial, campeón de Copa Libertadores. El último fue campeón de Copa Libertadores con San Lorenzo de Argentina. Este Hugo Pasos que viene de ser campeón con los más referentes, con el sino del torneo profesional colombiano. Y a la vez otros cuatro jugadores de ellos. Muchos jugadores profesionales, muchos muchachos aspirando a ser profesionales. Muy buena acogida de la gente. Así se iba lloviendo, la gente estaba metida allá en la cancha, apoyando, disfrutando, muy respetuosos. O sea, fue un torneo de mucho, 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 mucho nivel. Y eso lo llenó a uno muchísimo. Y tuve la oportunidad de, Gloria, de dirigir la final. Quedando muy bien, pues, tanto personalmente como el cuerpo arbitral. Un ciclo de formaciones y diferentes eventos departamentales y nacionales esperan a este juez que representa a Sonzón de buena manera en estas competencias.